Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a una nueva versión del Kaiser Rage del mod Kaiser Rage para Heroes of Iron 4, este pedazo de mod que como ya sabéis todos está en desarrollo y salió hace un par de días la versión 0.3 que la serie con Argentina, con la plata, perdón, fue la 0.2 y me dijo un sub, si no recuerdo mal por Twitter o por algún comentario aquí reciente que habían mejorado bastantes árboles, aparte de incluir nuevos árboles que voy a comentarlo ahora y que podía ser interesante hacer una serie con la España de Arquista, con la CNT5 así que vamos a proceder a ello, no sin antes mencionaros un poco las novedades de este parche para que le echéis un vistazo, que entre otras cosas, al haber esperado, me gustaría haber traído esto antes pero una cosa por otra, al haber esperado pues han sacado dos versiones extra incluso de esta versión 0.3 han sacado la 0.1 y la 0.2 que es la actual, incluso hay una 0.3 más de 0.3.3 que llegará en unos días corrigiendo bugs y tal, así que nos hemos evitado algún bug que podríamos haber tenido en la partida así que así, más grandes rasgos, mencionar que han cambiado un poco las conferencias de Paz ya veremos cómo funcionan le han metido focos a Bolivia, a Bulgaria, a la España Carlista, que si recordáis de la serie anterior no tenía a Centroamérica, a Colombia, a Mongolia, parece que tiene eventos de un varón loco a Perú, a Suecia y a los Estados Bálticos Unidos y han mejorado y expandido los árboles de Austria, de Brasil, de la España sindicalista con la que vamos a jugar con la Comuna de Francia, con Japón, con Lituania, con los Países Bajos, con Rusia y la Unión de Bretaña y también han metido eventos para un montón de países y nuevos líderes e imágenes para distintos eventos entre ellos los españoles, o sea que creo que es el mejor momento para empezar una partida con España espero que estés oyendo bien el sonido porque es súper fuerte la música y la voy a bajar un poquito aunque luego estoy viendo que no se oirá, pero bueno vamos allá vale, no sé si hay iconos nuevos aquí, pero bueno tampoco es prioritario vamos allá ya conocemos un poco esta fecha de inicio y ponemos los focos históricos o qué sí o qué venga por qué no, vamos a darle ay ah, esta pantalla de carga que estáis viendo aquí es novedad del parche 1.3.3 del hobby 4 entre otras correcciones de bugs que se agradecen también, claro y a ver qué tal se va dando esta partida espero no liarla mucho que soy proclive a ello y bueno, mencionar que he subido un vídeo hace unas horas del nuevo juego de Paradox que está desarrollado por Eugen Systems que los que no lo hayáis visto pues quizá os resulte interesante ay Dios, me siento, ¿sabéis cuando jugamos la partida del victoria 2 con España? que fue como el bombazo del canal pues me siento un poco como en esa época, ¿no? con varias colonias por ahí y tal un poco perdidas de la mano de Dios, pero bueno vale, tenemos como un mogollón de puntos políticos negativos por tener una sociedad fragmentada entre otras cosas interesante tenemos al rey Alfonso XIII de Borbón Alfonso XIII, sí Las Llevas, La Franja Española, Acción Popular dos partidos de Acción Popular unos son autoritarios demócratas y otros son socialistas, socialconservadores partido liberal, moderado, izquierda republicana, caballeístas Luis Mina, no conozco a algunos bueno, no conozco a muchos, qué narices, no voy a engañar a nadie vale, y tenemos un plezón negativo de esta fracturada lo cual seguramente lleve a una guerra civil y eventualmente cojamos a la fight tenemos un árbol genérico con la España monárquica con el reino de España así que supongo que no nos tocará no nos toca otra cosa salvo esperar a que sucedan los eventos de esa probable guerra civil que ya vimos un poco desde fuera en la otra serie vamos a empezar con lo típico ¿por qué no? vamos con esto uf, no, no vamos con esto tu, 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 tu infantería de montaña aunque tampoco es muy útil ahora mismo quizá mejor empezar con todo esto aunque no sé hasta qué punto nos va a servir una vez empiece una guerra pero bueno fábricas civiles claro, nos vamos a invertir como siempre construir militares al principio en Cataluña por ejemplo producción vale, vamos a ver qué podemos reclutar división orgánica 1 y 2 brigadas de montaña guardias coloniales brigadas de montaña estos qué son qué tienen estos todo milicias bueno, las milicias deben ser bastante baratas de crear y división orgánica 3 ¿y en qué se diferencia una de otra? en nada, ¿no? ah, esta tiene una artillería esta no tiene nada y la 3 tiene nada también ah, no, esta tiene un tanque ligero hombre, pues tanques ligeros no nos viene a mantenerlos ¿por qué no? y esta apoya la artillería es que me gustaría cambiar esto creo que vamos a ir haciendo las normales de momento vamos a ir de 5 en 5 por ejemplo y que nos pide supongo que solo armamento ¿no? si ni siquiera podemos hacer tanques no entiendo muy bien crear variante ah, vale a renombrar bueno, da igual vamos a por esto y nos pide bastante así que vamos a poner unas 5 factorías de momento a ver si tenemos que hacer algo más quizá apoyo ¿verdad? no, apoyo ni siquiera utilizamos vale pues de momento no vamos a poner apoyo vale y los barcos hacer destructores por ejemplo que nos pide petróleo que se lo vamos a comprar probablemente a Estados Unidos efectivamente y con esto se nos va una fábrica efectivamente amazing vale pues colocamos 3 y tendremos que volver a colocar esto ¿no? vale divisiones sin asignar vale ahora lo haremos esto no os preocupéis vamos a hacer una especie de teatro peninsular en el que quizá lo suyo sería incluir estas unidades no podemos cruzar por aquí ¿verdad? bueno lo podremos hacer por mar probablemente vale vamos a hacer una cosa vamos a coger a estos primero en algo así como el teatro peninsular no puedo editar esto tío teatro peninsular vale y quiero añadir un nuevo teatro bueno me deja correcto bueno vamos a dejarlo estar de momento 18 que ya veremos donde los colocamos quizá en conquistar Lisboa pero bueno de momento no vamos a tocar nada vamos a ir haciendo un enfoque industrial y esto debería estar ¿no? como que necesitamos vale vale estamos en la versión paz eterna eternal peace vale pues buen trabajo quizá debería haberle dado a que me informara de todo me apuesto que me voy a informar sobre los grandes eventos pero bueno dime que los generales tienen cara no ah me hubiera gustado eso hubiera sido un muy buen detalle quizá la cnt sí que los tenga pero bueno ya digo de momento supongo que nos va a tocar esperar esfuerzo industrial a ver que ministros tenemos Gil Robles Quiñones Francisco de Asís Serras y Bonastre Germán Gil y Yuste y Miguel Ponte Manso de Zuñiga mola porque los nombra estoy seguro de que estos al menos sí que son históricos vamos a ver el árbol de la comuna de Francia a ver que ha cambiado quizá la simple te lo hayan retocado no lo descarto liberar España ojo el reino de España vamos a leer este evento el reino de España una vez uno de los grandes imperios coloniales ha perdido todos sus territorios coloniales en una guerra en contra de Estados Unidos en el 98 tras esto el movimiento separatista ha crecido en el País Vasco y en Cataluña y tanto la iglesia como un grupo de trabajadores radicales la CNT está interfiriendo en sus políticas internas el pueblo de España se ha dividido profundamente tras tomar cargo en el trono en el 1902 el rey Alfonso XIII parece mirar ha querido intentar recuperar el estatus de poder colonial español intervino en Marruecos la intervención duró una década y el resultado pese a ser una victoria no fue exactamente favorable para España sus posesiones marroquíes son una fuente permanente de rebeliones y España se ha aislado tras todo esto permaneciendo en el cultural durante la Belkrieg la Belkrieg como muchos sabréis si sois nuevos al Moz es la guerra mundial lo que fue la primera guerra mundial que la historia en el Moz es que la gana Alemania ¿vale? y ha desaparecido la fe del pueblo en el rey Alfonso como resultado de las elecciones del 31 la segunda república española fue proclamada y Alfonso aceptando la voluntad de su pueblo se fue al exilio de cualquier modo la república solo duró muy poco así que el reino fue restaurado por un golpe de estado del general Sanjurjo un año después bueno las memorias permanecen y hoy en día está el movimiento carlista liderado por Alfonso Carlos que quiere establecer restablecer la verdadera dinastía y recrear una monarquía integrista cristiana y la otra los sindicalistas de la CNTFAI buscan la abolición del estado español así como reemplazarlo con una federación de voluntarias de voluntaristas de comunas y de colectivos económicos si la división política no se soluciona España podría haber una guerra civil prevaleceremos cae la estabilidad eso es una situación temporal bueno iremos viendo que sucede de momento vamos a intentar que se cree industria a ver si de algún modo se recupera y Portugal que es monárquico también o que no tiene pinta verdad Antonio Oscar de Fragoso Carmona creo que no tiene pinta de ser un rey y estos sirven sin foco ¿no? pues no sé cuánto puede tardar en estallar esa hipotética guerra civil en cualquier caso estoy seguro que permaneceremos del lado de la Fai vuelve a caer la estabilidad la debemos tener a menos 2 recordad que hay una mecánica de estabilidad en este juego y la tenemos en su punto más bajo creo que hay uno más bajo todavía que es desastre esto sucede si dejas que tu poder político caiga de 500 y estamos en menos 700 o sea que vamos a tener el desastre eso está claro un inicio un poco turbulento para este posible España liberado ay perdonad que estoy un poco resfría a ver administrar territorios coloniales marrocos y gabón es que no sé qué hacer con el ejército porque la verdad que desde que jugué la guerra civil con arce me quedé un poco loco de cómo funcionaba todo aquí no tenemos en guinea para Francia aquí es una república si era un imperio y aquí está el mariscal Petain aquí puede restaurar el imperio francés vale que esto es lo que nos pasó en la otra partida el reino o el imperio y puede hacer una monarquía constitucional es muy interesante jugar con la África francesa puede estar muy bien en otra partida pero bueno ya digo que poco a poco vamos a ir jugando con un montón de naciones en este mall ya digo que quiero hacer un montón de series y bueno ya lo estáis viendo vosotros en el canal que realmente ha habido bueno entre comillas ha habido dos series siendo esta la tercera que en la serie está la segunda porque cuando se ve el mod hicimos unas pequeñas primeras impresiones jugando con la Alemania que me pareció que estaba bastante débil el foco y ahora en realidad tampoco lo veo del todo desarrollado comparado con otros quiero decir incluso decían que habían expandido el ruso otra vez que me parecía sin duda el mejor vamos mirad que está repleto de opciones vaya desde luego si al menos consiguen que los estados importantes tengan esta cantidad de focos y ahí está y estamos en un desastre la verdad que sería brutal pero bueno también es cierto que Rusia tiene que enfrentarse un montón de puntos jo pero está súper bien tío o sea si no me llegáis a decir lo de la CNT y tal que ahora veremos qué tal está que han dicho que lo han desarrollado más insisto hubiéramos jugado con Rusia seguramente sea la en cualquier caso seguramente sea la siguiente serie con ellos que ya he dicho alguna vez que jugar con países tan grandes desde el principio no me llama nada la atención me pregunto si restaurarán el Zarato como pasó en la otra partida y muere Alfonso Carlos de Borbón que reclamaba el trono por parte de los carlistas y aquí dicen los carlistas deben estar tramando algo o sea puede que estemos dando pasos hacia esa guerra civil es que lo que os quiero decir con esto es que seguramente si estas tropas supiera yo que me van a permanecer las posicionaría de tal modo el lunes negro las posicionaría de tal modo que acá es el listo atento hablar en español o sea que las posicionaría de tal modo que nos pudiéramos ganar con más facilidad la guerra pero como no sé lo que va a pasar pues de momento nos toca esperar atención hablar en español la cual está donde queda la guerra al dominio de la india esto pasó en la otra partida y era un poco absurdo porque afganistán atacó y no tenía tropas aquí tiene 5 divisiones el dominio de la india tiene 36 y aún así les atacan es que no sé veo que esto no lo terminan de cambiar que ya un poco cosas absurdas que pasaban pero bueno supongo que con el tiempo lo tocarán vamos ahora que ir viendo se me olvidó lo que estaba comentando así que tienen voces en español como va esto instrucciones tío hablar en español que fuerte tengo el juego en inglés órdenes que cebao tío me encanta la quinta guerra angloafgan ahí que es con esta gente es que no sé que pretende afganistán de verdad tiene algo interesante afganistán es que ni siquiera tiene recursos interesantes tío y eso que aquí la india no es que sea especialmente fuerte está dividida en tres países cosa que lo veo un muy buen movimiento por parte de los creadores del mod porque ayuda a que no esté tan concentrado el poder es como que haya una guerra civil a tres bandas en Estados Unidos incluso cuatro diría yo en Brasil también hay una especie de guerra civil quizás si países tochos que suelen permanecer intactos suele ser Rusia la república francesa bueno que esto en esta partida parece que no van a ser imperio además y parece que pueden ir por una especie de democracia mira le dan el sufragio a los pies negros ojo esto está muy bien este árbol lo veo bastante bien también proteger la línea costera me gusta me gusta tío es que veo algunos árboles muy currados y otros que no tanto vamos a ver el de Perú también que seguro que tienes curiosidad y el de Bolivia creo que también lo han tocado tratar con el caos político ¿quién es este hombre? Oscar Benavides Larrea no le conozco reacción al lunes negro que acaba de salir oh amigaz es como tratar con la crisis liberar Bolivia proponer la unión administración administración federada formalizar la constitución de la unión reclamaciones en Amazonas es interesante me gusta me gusta expandir las medias del Tunsteno oh pues yo creo que han hecho un buen trabajo con este árbol hay un montón de cosas que hacer incluso casi diría más que que con la plata me gusta como ha quedado el árbol de Perú mira podríamos ponerlo en algún directo quizás si os parece si este vídeo llega a 50 me gustas haremos un directo de algún día no os puedo decir cuándo porque tengo un montón de vídeos y cosas que hacer jugando con Perú ¿vale? al mod para ver qué tal está Centroamérica le habían puesto algo también esto parece que es como socialista y tal vale guerra civil entre la república rusa y la unión soviética vale otra guerra civil rusa sí sí mirad aquí para relacionarse con unos u otros la re-meditación del Tenia bueno ahora van a ser varios eventos vamos a ponernos con civiles prefiero empezar con civiles que me las den gratis o sea por lo que veo esta gente es un poco no sé socialistas anarquistas construye universidad liberación de la América Central disidentes de Honduras Canadá está retratada tomar el canal ostras pues con Centroamérica puede estar muy bien también un país que me resulta súper curioso en el Victoria 2 y nos toca el lunes negro perfecto no tenemos fábricas civiles me encanta está el país hecho polvo perfecto ya tenemos fábricas no podemos tratar con nadie que heavy dio por nada a ver si sale pronto el evento porque no estamos haciendo nada realmente el discurso de Javier ojo ojo vale Javier de Borbón el líder del movimiento carlisto y pretendiente al trono español dio ayer un discurso argumentando que el reino de España vale vale pues hay que colaborar con los vecinos ante la crisis económica pues está tan hecho polvo el país que de momento no podemos hacer nada o sea estando en esta situación en el joy pues es normal que que pasen estas cosas acaba de pasar algo pánico en el volga pánico en el volga ok también tenía nuevo foco eh Bulgaria creo no recuerdo exactamente vale la Unión Soviética lo tiene difícil para ganar yo creo ya veremos como se desenvuelve esta guerra pero había por aquí un país que le han metido focos también quizá la Rumanía lo he comentado antes pero no me acuerdo y el dominio de la India ha conquistado Palestrán o le ha debido dejar una provincia porque ha puesto que ha tomado tres estados y creo que eran cuatro efectivamente le ha dejado una provincia a Afganistán pues ese país está ya más muerto que vivo pues no recuerdo cuál era el el país he cerrado la pestaña sí bueno podemos investigarlo pero vamos Albania quizá no Bulgaria tal vez a ver cuarta guerra de los Balcanes muy cutre muy cutre este árbol ah no vale bueno genérico dentro de lo que es esto Portugal se une al bloque de Javier un bloque económico que propuso el hombre este bueno pues cooperamos con Portugal menos mal que hay algún evento positivo y la federación italiana también nos ayuda perfecto vamos a ver esa nueva botina porque no estábamos produciendo nada Maclique que era la guerra en Mongolia es que mirad esto el límite de producción que tenemos es patético y no tenemos forma de salir de esto pero esfuerzos de construcción pues no recuerdo cuál era el país Poemia Poemia no creo que tenga ¿no? pero vamos que me sonaba que era un país de estos no tiene Montenegro Austria Siberia que era la guerra de la república rusa ostras está enfrentándose a varios problemas en Rusia ahora mismo ostras Siberia tío que me cuentas aliado con Japón este árbol genérico de todos modos y esto tío yo creo que es parte de la facción y es una es un estado títere de Japón tío y tiene tropas vale un segundo ahora miramos esto 54 bueno Rusia tiene un montón quizá aguanten la guerra en cualquier caso y los soviéticos 65 hombre pues puede que entre los dos le planten claro vamos a por más fábricas civiles nos metemos por aquí y aquí ¿no? bueno 215 días quizás es mucho vamos a darle igualmente jolín aún así es enorme claro es territorio que sin más ¿no? pero es gigantesco tío es curioso ¿no? que se ha independizado Siberia como bloque en sí y además no sé si Japón ha entrado en la guerra no ah no pero Siberia no está en la guerra solo está la unión soviética o sea ha habido una paz rara aquí se ha convertido esto en un bloque pues la esfera esta de prosperidad que tiene aquí Japón a ver si la podemos ver queda entonces bastante fuerte ¿no? y aquí el canato este entre Mongolia y Macrique estos tienen 27 divisiones con mucho y estos 11 y eso que esta gente tiene árbol propio pero quizá no les dé para desarrollarlo no tengan tiempo conquistar Turquistán y reclamar Persia Dios tiene que estar muy bien si desarrollan más este árbol jugar con Mongolia hace una especie de restaurar el gran canato de Gengis o algo así ahí está el tibet aquí también metido como siempre siendo invadidos por los chinos con sus 8 divisiones oye ahí están ay Dios que frío tengo podría poner a las tropas a entrenar o algo y sacar unos puntos y cambiar un poco las divisiones pero tampoco debería hacer falta está tardando más de lo que esperaba en esta ayer la guerra civil si os soy sincero pero bueno esta unidad nacional tío claro al final lo de la cooperación económica nos viene muy bien vale construcción está comprando un mensaje de Xavi perdonad vamos a por desarrollo y Rusia en esta situación de guerra civil declara la guerra Finlandia tío yo os prometo que hay cosas que no entiendo en este juego ya que Finlandia tampoco es la gran cosa pero me explico que ahora mismo voy a poner a hacer un frente aquí y aguantarle unos meses tranquilamente no sé si le interesa hacer estas guerras a Rusia pero bueno se rompe la sociedad menos 200 de poder político ¿correcto? a ver supongo que esta situación no aguantará hasta final de año o sea realmente vivir aquí ojo vale siguiendo los recientes éxitos diplomáticos el líder Javier Carlista dado otro discurso utiliza su éxito para reclamar que él es más adecuado para gobernar el país que que Alfonso arrestarles prohibir su organización premiar sus esfuerzos o ignorar el pretendiente vamos a prohibir la organización Carlista quiero decir somos un poco opresores somos dejamos a la gente a su rollo pero hoy hoy me siento opreso vamos a prohibir la organización de Javier por qué a ver qué pasa más grave no puede ser esfuerzo de construcción vamos a por un poco de más infraestructura quizá no vamos a por más fábricas quizá el rollo aquí era meterse con focos políticos pero tampoco lo veo yo muy claro no que no tenemos fábricas no hay que rayarse ahí tenemos alguna especie de evento por prohibir la organización o sea esta gente se tendría que revolver bastante la CNT los arcos sindicalistas son una de las grandes amenazas por el gobierno de su majestad ayer Joaquín Maur un líder del movimiento de un discurso titulado mis héroes en el cual postulaba que la CNT intentaría organizar todos los trabajadores en un esfuerzo para salvar la economía del país prohibirla arrestar a los líderes desmantelar el movimiento o permitir esto que suceda ¿no? pues vamos a permitir que suceda a ver si lo estamos haciendo bien o que sucede que yo ya no sé con estos eventos no no queda muy claro que pasa nada vamos a por esto o no vamos a por doctrina quizá ya sé que necesitamos petróleo pero oigan esperense a que tengamos fábrica hasta el momento no podemos tú 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 y Rusia pues parece que aguante el tipo y Finlandia no tiene a bien tomarle ninguna provincia aunque aquí quizá se ha movido no es que ni siquiera se mueve Finlandia tío y que se ahora empiezan los combates la frontera parece gustaría verlos ¿puedes mandar algún barco? no no puedo hacer como en Europa qué tristeza mandar barcos espías quizá le hablo a provincia incorrecta creo que no pero no solo llegan hasta aquí ¿no? sí no se pueden mover vale vale aquí hay un montón de combates y creo que es cuestión de tiempo de que llega la Rusia soviética lo cual probablemente sea un problema para nosotros supongo que nos vendría bien que estén aquí los soviéticos gobernando antes que los otros Bukharin es el líder de la URSS qué curioso bueno claro supongo que Lenin y toda esta gente están muertos ¿no? porque perderían la primera revolución oh vaya forma de entrar Rusia en Finlandia les está dando para el pelo sé que Rusia está fuerte quizá pueda restaurar su imperio de algún modo vamos a ver por qué está tirando no lo podemos ver lástima el camino a la guerra recordad que ganó la guerra Francia en la otra serie y aquí no sé muy bien a por qué demandar romantía qué es esto Genova y la Francia suiza y la suiza francesa sería más bien romantía es esto ¿no? les pide este territorio a suiza y supongo que si no irán a la guerra con ellos a cambio de un perecedor negativo ponía un valle suiza que eso siempre es bueno tomar Alemania unir Italia ¿cómo es esto? vale liberar España revolución mundial bueno aquí está ya la guerra civil en los sindicatos de América una nueva industria vamos a ponerla por ahí y vamos a seguir con esto y vale pues otra vez tenemos a Estados Unidos dividida en cuatro vale la segunda guerra civil americana esto ya lo vimos en la otra serie si queréis que os voy a comentar los eventos o algo decídmelo en los comentarios pero vamos los que veáis esto seguramente ya visteis la otra serie y ya habréis visto que lo que sucede ¿no? o sea que no hay mucho más que exactas son las líneas de estos estados de Estados Unidos es súper curioso ya están los estados del pacífico estos me parecen muy curiosos y estos no les han metido eventos ni nada creo así que tampoco vamos a comprarlo que no me parece excesivamente interesante y estos no sé si los han tocado también paz blanca con los pacíficos correcto buen movimiento por parte de Estados Unidos se centrarse en otro frente quizá para que estallara la guerra civil tendría que haber prohibido el otro movimiento también vaya terminó la guerra con con los soviéticos y con Finlandia pues deben estar los días contados joder la CNT en verdad tiene pocos territorios sindicalistas en Manila pero cuando en España ah no si no va a saltar al final la guerra civil igual le he liado con ese foco vale empieza una nueva era en las filipinas supongo que les declarará eventualmente la guerra a Japón ahí está estos son socialistas sindicalistas también pues eso es lo que quiero ver en España que es la guerra civil también es cierto que creo que estalló bastante más tarde en el resto de partidas pero es un poco aburrido estar jugando con esto ahora es lo que quiero decir pero bueno con el poder político es indicador de la estabilidad vale paz blanca con el reino de Finlandia es que no no lo entiendo de verdad y en teoría habían corregido esto pero le estaban pidiendo un estado yo hay veces que alucino como va esto cero tío es que es absurdo tío estamos perdiendo el tiempo en realidad cuando va así que digo eh que igual es culpa mía porque la he liado con el evento pero no lo sé el momento lo único que nos queda es esperar supongo que habrá algún evento parecido más o sea porque esta miaza si no la vamos a recuperar bueno en muchos años sí pero en fin paciencia amigos aún no sé ni cómo titular la serie cnt fai porque aún no estamos viendo la cnt ni a la fai que rompieron por cierto hace unos años si viene que era la guerra la república rusa creo que no es el mejor momento para hacerlo a ser que esté apoyado de Japón y tal que no creo ah pues sí y entonces Japón va a venir hasta aquí o cómo no sé no termino de ver nada claro nada vamos para allá la clique mongolia aquí este parece que está más igualado pero bueno para que luego haya paces absurdas sabéis ahí parece que vamos a entrar ya casi en el 37 no sé realmente si subiré esto o grabar otro capítulo o ver si pasa algo pero como voy un poco corto de tiempo supongo que lo subiré y si vemos que en el 7 capítulo no pasa nada reiniciar la partida y quiero decir que el segundo capítulo ya será la partida reiniciada pero vamos que espero que no estemos más de un capítulo sin ver un alma civil porque si no esto ni hago yo nada ni os entretenéis vosotros así que no es muy no es muy buen negocio este en fin chicos muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo chao chao